¿Cómo se baja? Porque me... Ahí tengo el pollo atravesado. Hola Loli. Una pregunta sin compromiso. ¿Cómo se baja la aplicación para el Zoom? Ay, me dio... Déjenme la carraspera. Yo solo te diré. Yo soy quien te descontrola, ahora. Si le supongo que se jodan, jodan. Que andas conmigo, tú no andas sola. Beba, tu cara es un arte. Pa' apreciarte, baby, to'a, to'a. Si le supongo... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete!